si ustedes tienen ultra wifi de claro que es este servicio de amplificar la señal en los diferentes lugares de la casa pues en este video les quiero enseñar a como cambiar la clave wifi y también el nombre de la red y por si fuera poco si ustedes tienen dos redes la 2.4 y la 5G ustedes pueden cambiarlo para que quede una red unificada y que se conecte de acuerdo al dispositivo que ustedes tengan a la capacidad técnica del dispositivo entonces pues los invito a que vean este video bueno, hola, no vayas a cortar hola a todos, bienvenidos, hola a todos, bienvenidos, hola a todos, bienvenidos, no han podido comprar ¿volverán los vuelos de 40 mil pesos en Colombia? buscamos en el navegador de nuestro dispositivo y colocamos esta dirección IP 192.168.80.1 acá nos debe aparecer el nombre la marca de estos repetidores o extensores de red como le pueden llamar o los dispositivos de ultra red wifi de claro, ultra wifi que es de marca Fiverhome aquí tengan en cuenta que igual debajo de la etiqueta de los dispositivos están los datos de cómo acceder a este sitio o también en el manual que a veces dejan los que vienen a instalar acá en el username vamos a colocar la palabra claro usuario, la C mayúscula y la U también mayúscula acá en password vamos a colocar cliente, cliente con la C mayúscula y después de cliente colocamos claro pero claro con las letras mayúsculas le damos sinning para entrar y acá nos va a preguntar acá nos va a decir qué dispositivos estamos conectados en este caso ustedes pueden ver los subrouter que están conectados yo tengo el principal que es este y tengo otro adicional que está en otra parte de mi casa ¿cuál es el tema? que muchas veces acá donde dice wireless acá nos va a aparecer esto desactivado y esto va a generar que hayan dos red wifi uno que diga por ejemplo Ortega 5G y el otro que diga solamente Ortega y cuando estamos en el dispositivo nos va a aparecer dos redes wifi yo les recomiendo que le activen esta opción para que solo aparezca una opción de red wifi esto porque es porque no todos los dispositivos son compatibles con la señal 5 de 5 giga hercios creo que se dice así y 2.4 giga hercios depende del dispositivo recordemos que es 5G por decirlo así entre más cerca esté el dispositivo más velocidad te va a dar si de verdad este video les está ayudando en algo les está sirviendo les pido por favor que se suscriban a mi canal quiero llegar a los 10.000 suscriptores y de verdad que suscribiéndote me ayudaría muchísimo a crecer a que este video le llegue a más personas y 2.4 te permite que la señal wifi vaya más lejos y la señal pues va a ser la calidad del internet va a ser más deficiente entonces acá nos vamos a ir en donde dice status one y nos va a aparecer información acá la vamos mirando y demás entonces como les venía diciendo acá hay 2.4 y 5G yo los tengo unificados ahora sí para cambiar la clave wifi nos vamos aquí donde dice basis two y acá nos vamos a ir en VLLAM acá nos va a preguntar cómo le vamos a poner a nuestra clave wifi a nuestra red inalámbrica el nombre de la red inalámbrica en este caso es Ortega le damos a apply cuando hayan colocado el nombre y después nos vamos a security setting acá nos va a aparecer el WPR preacher key que es la contraseña que le vamos a poner y si le damos aquí pues nos va a revelar qué contraseña es y le damos a aplicar automáticamente esto claramente se va a desconectar de tu red wifi porque si estás conectado por red wifi quiere decir que vas a perder la conexión la única forma es que vuelvas a conectarte y para volver a esta página acá pues tienen algunas configuraciones normalmente pues yo no lo toco pero si ustedes quieren lo pueden tocar y hay otra opción de activar un wifi para invitados que es esta web wifi la activamos y nos deja crear una red adicional eso es simplemente lo que ustedes deberían de saber en cuanto a lo que tiene que ver con la configuración del móvil no le hundan nada más si ustedes no saben si no son expertos en este tema pues les sugiero no le hundan nada más ahí también como hay videos tutoriales de cómo enrutar los routers es muy sencillo uno le presiona el botón y acá les debe aparecer como el proceso de que ya están conectados este es el router como les decía de otra casa y esto debe estar activo y así sencillamente ustedes también si desean le hunden aquí agregar su router también para enlazarlo bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo si les gustó este vídeo suscríbete al canal síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau